Tú eres asesina Para el aire, como para el suelo Una manita por la cabera Que no hagas como quieras Pero vamos a lo juez Atao, atao Atao, atao, atao Atao, atao, atao Atao, atao, atao Atao, atao, atao Tú quieres saber cómo es que se va la caña tonda Así Y Y Y Y Y Y Y Y Y Vengo a intentar, vengo a intentar, vengo a tomar, vengo a intentar, vengo a intentar, vengo a intentar, vengo a intentar. Pongo la prestadera, prestadera que van y los dimamos gaita. Me queso, me queso, me queso Me queso, me queso, me queso Me queso, te quiero besa, te quiero desventar, no te pongas prisa Te me quieres venir, te has de la ropa, hoy te amo, vení, mañana te vas Te quieres, te quieres, te quieres Me salió, te puma la cabeza, te puma la cabeza, te puma la cabeza 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 Te puma la cabeza, te purnas, te pumba la cabeza Y me queso, me queso, me queso, me queso Abrete el punto de pie acabas y dice que abrigues con toda la pared Sentido aquí tranquilo, además de estir oar, vamos a subir,HHHH ¡Oye! Suelta en ciudad y cállame atrás, que este oro sigue suelto mamá